El miércoles 27 de noviembre se realizó la Caminata de la Empatía, donde participaron los vecinos de los barrios Apere, Villa Farrell y Provincias Unidas. La iniciativa surgió de los vecinos de los tres barrios que integran la red Noreste. El propósito de la actividad fue fortalecer la participación, espíritu colaborativo e inclusión con los vecinos de la comunidad. Durante el recorrido, los vecinos vivenciaron las barreras físicas en las veredas, cruces de calles y rampas que impiden el desplazamiento con autonomía de las personas con discapacidad. Esta toma de conciencia y registro sobre la accesibilidad de los barrios va a ser gestionada por las autoridades vecinales. La caminata finalizó en el Gimnasio Gigante del Este, donde se realizó el descubrimiento de señalética en braille para la accesibilidad comunicacional de personas ciegas en las distintas áreas del polideportivo. Estuvieron presentes Marianela Basualdo, joven de 22 años, con sordo ceguera, y Valeria Ávila, psicomotricista que llevaron adelante el proyecto de accesibilidad visual. Micaela González, maestra integradora de lengua de señas, y Néstor Quijada, profesor de primaria. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.